Personal de la Secretaría de Marina aseguró en Oaxaca dos embarcaciones en las que eran transportadas casi dos toneladas de cocaína. También se detuvo a cinco tripulantes de las embarcaciones, tres de ellos extranjeros y dos mexicanos. El primer aseguramiento fue realizado en inmediaciones de Playa Corralero, en el municipio de Pinotepa Nacional. En tierra firme, fue abandonada la embarcación y 40 bultos con droga. Mientras que en Punta Maldonado, también en Oaxaca, fue interceptada otra embarcación y se aseguraron 45 bultos y 24 ladrillos con cocaína. La octava región naval realizó estos operativos con apoyo de una aeronave y una patrulla interceptora. Con información de MBM Televisión.